Mi nombre es Miguel Gamboa, soy de Venezuela y estoy cursando el máster de ciberseguridad en el CUP. A mí me parece bastante importante en el ámbito tecnológico porque siempre están cambiando todas las tecnologías año tras año y siempre tenemos que mantenernos al día en la manguaria tecnológica. Me pareció una experiencia bastante agradable en donde pueden conocer a muchas personas de diferentes países, compartir experiencias y hacer contactos me parece muy importante y a la vez que estemos conociendo la ciudad de Madrid. Va a conseguir una experiencia única que no va a conseguir en ningún otro instituto ni en su propio país y ya que va a conocer otras culturas y eso es lo que más me parece que es lo que uno enriquece en esta semana internacional. Conocer diferentes países y el punto de vista de diferentes carreras. Hay mucha variedad en esta semana internacional donde uno crece como persona y profesionalmente.